Este es uno que se va para Cristibalba, se va para un amigo mío, de los tratos VIP que yo tengo. Ya le metí una topadita, es un animal muy caliente, un perro rabioso. Estos son mentirositos, parecen fragiloncitos, ay, 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 parecen cositas fáciles de matar, pero no. Esto es para Cristibalba, van hasta plásticas, chiquitos, pero meten cabrón. Este le voy a enviar a mi pana, míralo ahí, qué belleza, corta. Un poquito en adaptación, que se va para mi pana. Esto no vale más que describir patamarilla, prominente de la línea española, de esas campeonas. Esto viene a ser del Nieves, del Nieves en la 451. La 451 es Andrés Cabello por el Stone Cold, y el Nieves es Andrés Cabello por una gallina llamada la Blancanieves. Que le corregimos el defecto a la Blancanieves, metiéndole una línea a Andrés Cabello, y saliera un cabrón. El Blancanieves se encuentra a hermano de Percy, un gallo muy pícalo, muy bueno. También que le mandé una hija para que la caste. Y acá estamos, mira, qué belleza. Ahí está, machito, comprobadito. Mira, los canderiles, un pollito. Pero los pollos míos se crían así, atléticos y desarrollados. Mira, mira de la postura nada más del codín. Y la espuela prominente. Este, la espuela prominente. Son animales que te juegan a... Son animales que te pegan a la cabeza, y te juegan muy bien. Muy bellónimo. Muy bellónimo. Ya, nos vemos. Gracias.